de Vida Salvaje, ¿cómo estás? Muy bien, Lucero, encantado la vida de estar aquí con ustedes para platicar sobre Revilla. Gracias por acompañarnos. Sabemos que has tenido mucho contacto con toda esta zona hermosa. Cuéntanos qué implicó este decreto a toda esa área. Pues mira, de entrada, el parque se hizo 22 veces más grande del tamaño que era. Son 14.8 millones de hectáreas de parque marino. Lo que lo hace el parque marino más grande de Norteamérica. Y pues es maravilloso que se haya decretado esa área porque como área natural protegida, para que no se pesque y pues va a dar oportunidad a que muchas especies se recuperen. Bien, se están realizando algunos estudios para medir el posible impacto que tendrían las actividades de ecoturismo. ¿Y qué se hace? Pues mira, en el tema de ecoturismo, normalmente el ecoturismo que existe ahí solo son embarcaciones de buceo, son barcos Libaboard, se le llaman, vida a bordo, que van un promedio de 20 buzos por embarcación y tengo entendido que son alrededor de 12 permisos que hay. Y lo que se hace es que bucean en diferentes zonas. El tema de turismo en las islas no está permitido. No está permitido descender a las islas y hacer turismo ahí. ¿Qué cambió para los turistas antes del decreto? Pues mira, momentáneamente no ha cambiado mucho. O sea, sigue... Hay más cuidado. Hay más cuidado, va a haber mucho más cuidado. ¿Y qué va a cambiar? Pues que vas a poder tener mucho más especies y disfrutar mucho más especies. ¿Qué han visto en estos estudios? Estaba leyendo que fue descubierta una medusa. Vi en varias notas, en varios medios de comunicación. Me imagino que van a estar descubriendo nuevas especies de todo tipo, especies marinas en esa zona. Definitivamente. Lo que es bien importante es que ha sido un esfuerzo conjugado de las autoridades, la Semarnap, la CONAP, de organizaciones civiles no gubernamentales como CODEMAR, que está dirigida por Mario Gómez, y algunas otras asociaciones también. Y bueno, todos los científicos que están trabajando en la isla. Yo creo que se tiene mucho por descubrir en esas islas. Yo he tenido la oportunidad de bucear en Galápagos y en las islas Revillajigedo, y he visto mayor cantidad de especies de biodiversidad en la Revillajigedo que en Galápagos. Entonces, yo creo que definitivamente esto va a traer muchísimo beneficio para el cuidado de los entornos marinos y sobre todo para la reproducción de especies que muchas veces las pescan antes de que tengan su edad reproductiva, lo cual merma mucho las poblaciones de diferentes especies marinas. ¿Quién financia el proyecto de cuidado de esta zona? Mira, pues el proyecto de cuidado, hay un presupuesto del gobierno, lo sé, pero lo que es bien interesante es que los principales cuidadores de las islas son los barcos que ofrecen el turismo ahí. ¿Por qué? Porque ellos están buceando toda la zona. Como ya lo mencionamos, 14.8 millones de hectáreas. Imagínate patrullar esa zona. Entonces, los barcos, al momento de estar haciendo ecoturismo, llevando a los buzos, pues están en las diferentes tres islas que se bucean, que son la Roca Partida, Isla Socorro y San Benedicto. Entonces, están como en los puntos de mayor convergencia de animales submarinos y al estar ellos los cuidan. Que el turismo también más o menos nos genera, más o menos son 14 millones de dólares que se genera del turismo de las embarcaciones que van al año. ¿Quiénes más van a ir? ¿Mexicanos o extranjeros? No, muchísima gente del mundo. Fíjate que curiosamente, como todo pasa en México, los extranjeros son los que más luego aprecian más nuestras riquezas naturales que nosotros. Viene gente a todo el mundo a ver. La interacción con mantas gigantes es única en el mundo, en esas islas. Bien, has tenido mucho contacto con esa área y ahorita mencionas esto sobre el turismo, que es importante. Mucha gente vive de eso en esa área. Pues sí, definitivamente, definitivamente dejó una derrama muy importante. ¿Y tienes una exposición? Pues bueno, tenemos. La verdad que tuve el honor de ser invitado a participar en una exposición ahorita en las rejas de Chapultepec, ahí en Reforma, que es de esta temática que estamos platicando, de las Islas Revillagigedo, en la cual participamos una serie de fotógrafos y pues tengo el honor de haber sido invitado por la Semarnat y pues ahí estamos participando con 20 imágenes. Iba a ser inaugurada oficialmente, pero se retrasó esto. ¿Pero podemos pasar por ahí y disfrutarla? Pues la exposición ya está puesta y definitivamente la reinauguración se va a programar por la situación que hubo ahí con el secretario Paquiano, que se enfermó y que se lastimó, se le infectaron los ojos. Pronto estar ahí disfrutando de estas piezas. ¿Qué tipo de fotos colocaste? Pues fíjate que... Me imagino que tienes muchísimas, pero ¿qué tipo de fotos escogiste? Fíjate que estoy contento porque normalmente siempre participaba con cuestiones subacuáticas y en esta ocasión tuve la oportunidad de participar también con paisajes, con algunas aves, con algunos cangrejos, con cosas diferentes. Gina, muchísimas gracias, muchas felicidades y pues ahí te vemos. Muchas, muchas gracias y por aquí estaremos. Cuando vaya por ahí voy a decir, yo lo conozco. Claro que sí. Gracias.